A veces llega el dolor y te golpea el corazón, todo se nubla de nostalgia alrededor. Es ese hijo que se va, su hueco no se llenará, y en esa mesa un vacío quedará. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! De pronto el timbre ya sonó, tu corazón un vuelco dio, es ese hijo que se fue y ahora volvió. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!